Y dime una cosa, cuando recuerdas estos 20 años, ¿qué tanto te detuvieron las lesiones? Muy poco, ¿verdad? Bueno, dos lesiones que he tenido, más en la rodilla, que los ligamentos se estiraron y se cortaron algunas fibras. Pero seguir jugando así, igual yo que en América me había dicho que me operara, no, es que yo no me voy a operar, denme un plazo para trabajar durante dos meses, dos meses y me iba solito al Desierto de los Leones. ¿Sabe por qué me iba al Desierto de los Leones? ¿Por qué? No me iba a correr por la carretera, no, por los cerros, por arriba, hacia abajo. Eso es lo que me hizo sanar la rodilla para jugar los otros 10 años, 15 años. Y con los Pumas, ¿cómo te identificas? ¿Qué tanto le guardas cariño a los Pumas? No, a los Pumas les tengo un cariño tremendo, porque es otra infancia, con más madurez. Pero entonces, ¿eres americanista o eres Puma? No, yo respeto a los dos, a los dos les tengo un cariño, a los dos les tengo un cariño y respeto. Siempre les he dicho a los directivos, a los hinchas de Pumas y los del América. Venga, acuérdate que no hay una, nunca se ponen de acuerdo, pero no, ya les dije, yo no sé reconocer nada. Esto es fútbol. Oye, cuando... No es una cosa de... Cuando Ángel Fernández te pone el pata bendita, lo conociste Ángel, ¿qué le dijiste? Oye, muy buen apodo, ¿o qué? No, Ángelito, Ángelito, ¿verdad? Siempre cuando me veía, te voy a dar un abrazo, para que me haga feliz, que haga su gol, ¿no es cierto? Todo el tiempo me decía lo mismo, el Ángelito. No, me llevaba muy bien con él, pues, mi respeto al señor, mi respeto. Pata, ¿quiénes eran los defensas más duros de pasar en el fútbol mexicano? Que decías, ay, mamita, ahí viene este, me va a poner una patada en la nuca. Bueno, lo que di yo fue, ahí había Perico González, de Atlante, estaba Gileno Medina, puta pegada, no había para qué cortarse el pelo, porque lo cortaban con una patada en la cabeza. No, eran, iban con mucha decisión, o no le pegaban al balón, o te pegaban a ti. Era lo más, igual que la Alcón Peña también, el ruso de Prada, el suavecito. ¿Y quiénes, y quiénes de tus rivales de pronto te decían, Pata, por favor, no le vayas a dar a la barrera? O sea, porque ponerse en la barrera cuando tirabas era, hermano, era como ir al borde del infierno. No, pues, así de vacilada, me decían, no, Pata, pues tíralo a la cabeza para los otros pueblos desviar, no lo tires al pecho porque no podés tronarlo. No, le dijeron, pues, pongan la cabeza nomás. No, nunca, nunca yo les tiraba al cuarto, siempre buscaba al revito de la cabeza. Pero eso, te trabaja, Javier. Eso, para meter goles, goles de jugada, cualquier centro, tiro de esquina, todo, hay que trabajarlo. Si no lo trabajas, vas a tener mucha oportunidad, vas a fallar mucho también, porque no lo trabajas. Ya que uno se deja un rato a patear. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.